hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv señores vamos a ver de qué manera yo puedo dar esta noticia porque es una noticia demasiada fuerte e impactante fíjense una primer teniente del ejército asesina a su hija de 6 años en santo domingo oeste la comunidad del residencial la razón 1 está conmocionada tras el trágico suceso en el que la primer teniente médico del ejército dominicano ana josefa garcía cuello de 44 años decapitó a su hija de 6 años la mañana de este jueves según fuentes vinculadas a la investigación la tragedia ocurrió dentro del apartamento donde residían en el tercer piso del edificio tras propinarle un disparo a la niña garcía cuello le cortó wow la cabeza señores la cual fue encontrada en el baño mientras que el cuerpo permanecía en la cocina el arma utilizada para cometer el crimen fue lanzada por la teniente a un terreno contiguo donde fue recuperada por agentes de la policía nacional esto está fuerte señores que qué es lo que está pasando en la república dominicana el hecho ha dejado atónitos a los vecinos y a toda la comunidad quienes no salen del asombro ante lo ocurrido garcía cuello quien se desempeñaba como médico de terapia ocupacional no había mostrado señales previas de lo que llevaría a cometer este acto atroz las autoridades aún no han encontrado indicios de que una tercera persona haya estado involucrada en el incidente y las investigaciones continúan para esclarecer los detalles detrás del crimen que ha enlutado a la comunidad y al país repito la homicida fue identificada como ana josefa garcía cuello de 44 años se encuentra detenida y bajo cuidado médico ya que presenta un aparente estado depresivo ella la decapitó la cabeza señores la llevó al baño y el cuerpo quedó en el área de la cocina manifestó el vocero policial agregó que fue un vecino quien se percató de lo sucedido y que la puerta del apartamento fue abierta desde adentro por un niño de cinco años en el proceso investigativo no se ha podido encontrar ninguna evidencia de que alguien de afuera haya entrado al apartamento las cámaras no captan a nadie entrar ni salir comunicó pesqueira hasta el momento se desconocen las causas del crimen que han conmocionado una vez más gran parte de la población dominicana yo sólo te digo tú que estás escuchando esta noticia que no es fácil por ahí andan las imágenes y es cruel es fuerte como una madre le hace eso a su hija de una manera tan cruel qué es lo que está pasando en la república dominicana porque si tú ves la foto de esta señora como esa que estás viendo en pantalla lo más lejos es que tú puedes llegar a imaginar es que esta señora le iba a hacer algo tan cruel a su hija no tiene corazón dios mío no quiero ni imaginarme por el terror que pasó esa niñita iniciamos con una noticia trágica una médico militar fue detenida luego de que el cuerpo decapitado de su hija de seis años fue encontrado en su vivienda en el sector los temitarios en santo domingo este increíble sandy cuevas se encuentra en directo con más detalles desde la zona de la tragedia del arte gracias efectivamente los informes preliminares de la policía indican que el cuerpo de la niña fue encontrado en un charco de sangre en la cocina de la vivienda en el residencial la razón 1 mientras la cabeza estaba en el baño la madre de la víctima la primer teniente del ejército anna josefa garcía cuello de 44 años fue detenida para ser interrogada ya que se encontraba sola con la niña de seis años y su otro hijo de cuatro no solamente escuchamos la puerta que nos toca la vecina y nos dice que pasó algo que la niña está tirada en el suelo y cuando yo la veo gritando la paso para mi casa y cuando me acerco a la puerta veo muchísima sangre entonces yo corro de pavorido porque según ya dijo que fue una persona que había entrado un moreno según dijo yo entre busqué el edificio completo a ver si veía tal ladrón pero no escuchamos ni vimos nadie los agentes encontraron un cuchillo que presumen es el arma homicida en un terreno aledaño al edificio donde ocurrió la tragedia es una niña que falleció a causa de heridas de armas blancas vecinos indicaron que no escucharon ningún tipo de ruido en el interior de la vivienda sino solamente la oración de garcía cuello y su esposo que realizaban cada mañana con sus dos hijos la policía informó luego de verificar las cámaras de seguridad determinó que no ingresó a la vivienda nadie desde por la mañana que salió el esposo de garcía cuello no se nota tampoco salir a nadie extraño no tenemos los investigadores no han encontrado rotura para penetrar a este apartamento ubicado en el tercer piso de este residencial la policía informó que garcía cuello y su esposo se encuentran bajo investigación y en las próximas horas se estarán ofreciendo mayores detalles es la información que tengo hasta este momento retorno con ustedes a los estudios a ver señores que ustedes piensan de esta noticia tan trágica que llevó a esta madre a cometer tan horrendo crimen dios mío que no deja de sorprenderme tanto a mí como a gran parte de este país un crimen tan atroz en contra de una niña de apenas seis años a manos lo sorprendente de esto de su propia madre cuánta crueldad te recuerdo que como siempre puedes dejar tu importante y valiosa opinión en la caja de los comentarios de mi parte nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego y muchas bendiciones para todos suscríbete